Música Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila comía el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila comía el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaque dicen pues que te traes India Yoli Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Y todos los yaque dicen pues que te traes India Yoli Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaque dicen pues que te traes India Yoli Y todos los yaque dicen pues que te traes India Yoli Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Y todos los yaque dicen pues que te traes India Yoli Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli